La delegación despertará en Granada y en su décimo día los jóvenes recorrerá la ciudad de Murcia, capital de municipio del mismo nombre y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esta urbe cuenta con una gran diversidad de paisajes y junto con su clima mediterráneo, de escasas precipitaciones y suaves temperaturas invernales, crea un rico microclima que invita al bienestar. De su patrimonio histórico destaca sin duda su célebre Catedral de Santa María. Seguirán el recorrido hasta Alicante, ubicada en la costa mediterránea de la comunidad de Valencia. Este litoral ofrece un contraste de pueblos marinos, entre ellos destacan localidades como Santa Pola, Benidorm, Dania o Calpe y la ciudad de Elche, y su enorme palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus platos típicos se encuentra la famosa paella y su famoso turrón de Alicante.